Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sex 6. Estamos con Pablete. Madre mía, se lo tomas por saco y estamos en Ranked en mapistas de chalete. Están arriba en trofeo, no sé por qué hemos pillado Teremite al principio, pero bueno. Guau, me encanta la 570. ¿Cómo suena tú? ¿Quién es, Sofía? ¿Eres tú? Ah, no, tú eres Tase. Vale, me lo he puesto fino al gozico. Vale, me gustaría que puedes dronear un momento. Vale, tenemos a lesión arriba. Perfecto. En principio este debería morir. ¿Por dónde estás? Voy a abrir arriba, ¿qué eres? Uf, está, 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 está. Vale. Vale, pues voy a ir por dormitorio más. Vale, muerto lesión. Bueno. Ah, me la pega. Es uno en principio, ¿eh? Es que estaba haciendo yo solo la función de todo, tío. Vale. ¿Dónde estás? Vale, estás arriba. Vale. Yo es que quería hacer presión por jacuzzi. Pero estaba yo solo haciendo todo, prácticamente. Vale, tenemos uno detrás de la bomba. Vale, tiene frost, ¿vale? Metido detrás de la bomba. De trofeo. Además, ha puesto una trampita ahí como si fuese entrar a Maru. Vale, el lecho empieza a abrir los techos. Perfecto. Muy buena. Trofeo es clear now. Cuidado, trampas de frost, ¿vale? Igual ha puesto una doble, así, cojito. Rapelea, rapelea, por si acaso. No, trofeo en principio limpio, ¿vale? Vale. Yo te cubro rotación, ¿vale? En principio rotación a tu izquierda, nada. Ahí está, tope. Puedes plantar, si crees, ¿eh? Bueno, planta, falta. Vale, te cubro rotación, ¿vale? Bueno. Incluso te podría ver la puerta del pasillo. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo te digo, no, no, ni piques, Pablo. No. ¿Por qué? Mira, tío, empecé a mapa de chulo. Vale, pues ha sido un aiste, el cabrón. No tenías que haber picado, tío. No. Me la llevé. Pues mira, mira la cámara del lecho. Estaba muy bien pesta, tío. No. Este tío va de flipadillo, ¿o qué? Madre mía, qué pesadilla, bro. Oiga, pues esto significa que vas a pegarle un 4 a 1, tú. A pegarle. Se me va a ir hacia el tibak. Y te lo he dicho, yo he muerto arriba porque no tenía apoyo ninguno. Me debería haber largado también, pero he dicho, es que tenemos que tomar la zona de jacuzzi, pero... Fallo mío, no debería haber hecho eso. Bueno, me parece que sí van a estar abajo. Pues ahora sí que sí. Un termite, bro. Sí. Que estoy teniendo problemas con el OBS. Ah, sí. Le voy a ir a pesar. ¿Has arreglado eso? A que me pidió un Jägger, sí, sí. Bueno, lo estoy arreglando. Un Fascher, ahí está. Que se había cogido el guiri, pero la ha soltado. He hecho Jägger, ¿sabes? Fíjate, esto va fuera de la partida que hay dentro. Estás burlado, bro. Madre mía. La moda que fue eso y lo rápido que se pasa en las modas, ¿verdad? No sé, tío. Son modos pasajeras, tío. O sea, el tema del burlado, el tema de todo. O sea, tantas modas que hayan ido yendo y viniendo. Sacándola literal un mes o incluso menos, muchas, tío. Vea, va. La chica. Pues la verdad es que si eso no sepa qué pique da, tío. Teniendo la info perfecta... No, no, no sé. Además que eran dos tíos, ¿o era solo uno? Un tío, un tío, el Jägger. ¿Qué daba? Sí, cambiadero. Vale, pues están abajitos. Perfecto. Nada, así... Eso lo de siempre, ¿verdad? Sí, 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 lo de siempre. Ha sido una mala partida. O sea, no me la ronda en mi caso. Ya ahí en tono de mi culpa no debería haber hecho peso para nada. O sea, siendo un termite, no puedo ponerme a hacer eso. Aparte que te tenías que haber venido Master, cabrón. Sí, pero... Bueno, no, no, sí sé lo que querías hacer. Pusear por acuario y tal. Por acuario, digo, por... Por esto, por baño. Pero, claro. Ay. No le queda nada ese para poner el escudo ahí. Vale, pues vamos a hacer Bandit Trick. Le pegas un... Ah, tú no puedes hacer nada ahí. Tiene esa sledge. Sí, por sledge. Toma por saco. Sí. Sí, no, nada, sí, no creo. ¿Estás fechado? No, vale, está perfecto. No, 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 lo puedo conterear, ¿eh? No tires nada, ¿eh? No te preocupes. ¿Ha puesto en derecha? No. Sí. Contereado, bro. ¿Qué te pensabas? Me cago en 10. Me ha champado. Hay uno encerrado derecha, ¿eh? O sea, justo en el ping. ¿Por qué? Dale, dale. Dale, dale. Tiene un C4, ¿eh? Dale, dale. Toma. Vale, Frost está en bomba de A. Bien, hay table. Bien, hay table. Coco, Sofía. La que le han pegado a Sofía. Tú vayas. Bueno. Bueno. Ha chantado. Ay, bandit triquero. Que no. A ver, yo como prácticamente bandit triquero profesional, ¿vale? Sé cómo funciona y sé cómo contrarlo. Bandit triquero profesional. Es cierto. A mí se me da muy bien el tema de que malcargas. Entonces sé cuando... No sé. Yo sé qué es lo peor para ser un bandit. En este caso, el que te abaiten. En verdad, el arma esta de Thatcher, la que he llevado... Buah, no se usa casi, ¿eh? Muy poca gente la usa. La AR33. ¿Qué haces con eso, Pablo? Yo sé, pues cambia poco, hermano. Me aburro. ¿Quieres que sigamos siendo amigos? No es broma. Es que te lo juro, ¿eh? No sé. A ver, si está guay. Pero tiene menos de todo en todos los sentidos que la otra. Entonces, pues... A ver, no es que sea mala. Es cierto. No es que sea mala. Pero es que teniendo la otra, ¿para qué? Pues ya va. Es como la G36 y la R4C. Ya, pero es que, por ejemplo, la G36 tiene una ALCOG, ¿sabes? La otra no tiene ALCOG. Ya, pero por eso... Y por eso... Por eso, por ese simple cambio, la gente puede llegar a usar... Yo entiendo que usen la... Sí, claro. Sí, ahora sí, pero antiguamente no. Antiguamente era una locura que alguien usara la G36. Ya. Ah, pues están abajo de nuevo. El pobre bandit, ¿cómo se ha quedado ahí aislado, tú? Ay, ¿qué ha pasado? Y luego el tío, se ha tirado el C4, pero se ha tirado el C4 a sí mismo, prácticamente, ¿sabes? Y voy a hacer un poco... Uno de los equipados. Ay, Dios mío. Y luego la Zofía, tío... Ha tenido mala suerte, porque luego la Zofía se ha llevado uno, pero es que estaba pegándose contra la Frost, luego le ha venido uno de espalda y ha tenido que darse la vuelta y justo, en fin. Mira, no saben nada. Ahora han puesto ya eso, ¿sabes? Han puesto ya el mute. Vale, déjame ver cómo hago esto. Vea, va. Pero, espera, no hagas nada, ¿vale? Espérate. No tiré, no tiré. Mira, me acabo de ponerle ahí. Voy a tirar uno así. No, espera. Aún no, ¿vale? Aguanta, aguanta. No, lo siento. Te confundiste otra vez, amigo. Otra vez derecha. Te está ahí otra vez encerrado, tío. Otra vez parecido. Bueno. Vale, tienes uno detrás del condilado, ¿vale? Justo el pin. Vale, limpiando. Vale, perfecto. Vale, que has cansado en bomba de ahí, ¿vale? ¿Cuánto, vale? Estoy escuchando romper. ¿Dónde? Arriba. Cubre, vale, príncipe. Ahí estoy. Yo estoy trasera, ¿vale? Mira, bolete. ¡Vámonos! Dios mío. Mira, pero el cómo me he matado, tú. ¿Lo he escuchado? Qué buena. ¡Vamos, güey! Madre mía, el carrito, tú. Venga, pasamos a defensa. A ver, hemos sacado dos rondas en ataque. Más que perfecto. O sea, ya está. Perfecto. Te doy una cosa. He cagado antes la primera ronda de ataque con Termite, pero luego las dos siguientes las he clavado. O sea, el bandi... Por cierto, por cierto, el bandi, tío. Ahí encerra ahí, no, el bandi ahí. No estoy preparado para esto. Digo, no me vuelva a coger más bandi, mi vida. Me he comprado el juego para no jugar. Voy a coger un jayguer. Un jayguer. Con la P90, con brilla larga y con silenciador colgado. Aguanta. ¡Uf! En la bispón púrpura, como decimos aquí entre mi comunidad. La bispón púrpura. Mira, eso dispara, eso suena que te cagas, tío. Tendrás la ACO, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Ya está. Vale, has cogido la AR33 esa. Y te he ido perdiendo un poco como amigo, pero ya te he recuperado, tío. Ya te aconsejó. ¿Eres Doc o Rook? Doc, Doc. Hey, Rook, por favor. Open here. Open rotation. Thank you. Es que si yo pongo esto y luego él tira la granada, me lo rompe. Bueno, depende de la distancia que esté, pero sí. Ah, bueno, hay 1-1-1, tú. No, máquina. Pero en verdad, esta partida, aunque no mate, la voy a subir y subir, sí, porque me gusta mucho el resultado, tío. O sea, el tema de la gente que sea main thermite o main bandit, la voy a dar a DC. Porque los agujeros de sonido que se hace de dentro a afuera actúan en ambos sentidos, ¿eh? Claro. Toma. Bueno. ¡Soy Invencible! ¡Invencible! Bueno, que la chancla. Achos, si no hay nada reforzado. What the fuck. Hostia, no he reforzado, pero... No voy a reforzar otro feo. Yo tampoco. Me he empanado aquí diciendo mis tonterías, tío. Pero he dicho que el tema de bandit, si tú abres de dentro a afuera también se escucha. Eso es un arma de doble filo. Pero me estaba escuchando en todo momento que estaba haciendo el tío. En plan, si estaba poniendo la carga, si no estaba poniendo la batería, ¿vale? Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Toma. Sí, te lo has llevado, sí. Te alabas en librería. Muerta. ¿Era ese? ¿Faltaba alguien? No, no, no. Oye, Walda, se ha llevado el Sledge, Colga. Uy, me he caído. What the fuck? Sí, no sé. ¿Has visto? ¿También, digo? Que me voy para el otro barrio, bro. Nah, pero la verdad es que te digo una cosa. El equipo está acompañando que te cagas, ¿eh? Mira qué bueno. Está acompañando muy muy bien, compañero. Nice. Que nos come en otras partidas que hemos estado con el equipo super... Que no hace nada. No, no, aquí, tío. Bueno, es para ir aquí en el equipo. Uno, uno, uno. Y vaya en segundo lugar. Está bastante bien. Bodeguita. Bueno, vamos a hacer ahora un poco... Un poco esto, ¿vale? No hemos metado a Maverick. Como pillan a Maverick... Estoy un fucker. Pero aquí... Ya sabéis que todos los bandits son bandits... En plan, los main bandits, ¿vale? Son los bandits que se quedan allá hasta morir. ¿Vale? Estos que van a abrir y se piran, ¿no? Esos son... Unos copias. Unos carcas. Seguramente pillen... Alguien con fuego. Bueno, Capitao. Alguien con granadas. Maverick seguramente. Ya estoy, perdón. No, preocuparse, Pablete. No preocuparse. Estaba aquí... Comentando. Tráela hasta la muerte, baby. ¡Ve, ve, brr! Otra vez el Dock me he puesto, es verdad. Volando. ¡Uf! El Dock otra vez. Con la B90. Me pensaba que eras el... El Root colgado. ¡Uf! Casi me cargo el tonto. Hay otra maldita. En verdad, está todo guapo. ¿Cómo suena, tío? No, es que suena que te cagas. O sea, es que el sonido es súper... Y cuando pegas en plan a alguien... Eso sí, como lo pegas al pecho a alguien... Vas a tener que pegarle 18 batas, tío. No mata. O sea, sí. Creo que tiene 18 de daño, ¿eh? Tiene muy poco. ¿18 de daño? Creo que sí. Con el silencio de dolor, ¿eh? Porque la B90 es un... Un arma que de por sí... Si tiene poco de daño... Pues imagínate con eso puesto. ¡Madre mía! El mozi, tú. Todo flipado. Ha puesto todos los... Todos los mozis encima de la dronera, tú. ¿A qué vayan pasando? Pues la verdad es que eso es lo que sabes... Tanto inteligente de hacer, ¿eh? O por lo menos por dos mozis, ¿eh? Me da un segundo, que hay que venir ya. A ver, es inteligente. Se que viene un tachi y te lo quita todo, ¿no? Pero bueno. Es verdad, es verdad. Es verdad. Se inventa. ¿De venir? Te arrepiento en algún sitio, ¿eh? Trasera, vale. Trasera, ¿no? Nice. No te combate en el body trick, tío. No te vas a hacer el uno para uno. No. Y te hay alguien azul. Ya viene, ya viene. Tío, llevan un buen rato, ¿eh? No hacen nada, tú. Vale, voy contigo. Aquí no hay nadie, tío. O sea, están aquí pero no hacen nada. Pesadilla, tío. ¿Dónde estás? No sé, no sé, no sé. Voy contigo, ¿vale? Vámonos, vay. Vale, ¿tú lo es limpio o te que estás main? Mente, ¿a poco nadie? No. Vale, están droneando arriba. ¿En serio van a llegar ahora? Sí, van a... What the fuck, tío. Después de dos minutos fuera esperando, tío. Vale, termine de los cojones. Qué pesadilla. Vale. Ay, Dios mío. Qué suerte que ha tenido este pavo. Ay. ¿Buena? Me ha hecho luz que vaya a hacer más por juegos. No, sé. What the fuck? Te estás viendo... What the fuck? ¿Está bien, amigo? Y no lo ha matado. Se ha quedado... Tío, literal, un toque, tú. Aún no hay vida. Me pensaba que lo había metado. What the fuck? Qué rabia. O sea, con la que le pega con el bandit y luego con la pistola. Vamos, que igual no le da con la pistola ninguna, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pues nada, nos despedimos con un 2-2-2. Los buenos patitos. Ya lo tenemos. Sí, vale. ¡Un placer! Así, pues bueno, habéis aprendido un poco cómo se utiliza el termite. Que no hay que usarlo simplemente tal y ya está. ¡Nice! Buena partida. Buena partida para el vete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!